¿Qué es lo que pasa con la actividad humana? En cualquier sindicato hay una patronal y se mueven intereses para un lado y para el otro ¿Cómo era lo que estabas contando recién del tema de que hasta la policía o hasta un policía te retruca el hecho de una jugada? El tema de las hinchadas lo va a encontrar, no escapa los que están dentro de la cancha Un policía como desde el mismo canchero o el mismo que te abre la puerta siempre tiene una parcialidad, es hincha de algún equipo Y por más que esté cumpliendo en esos momentos funciones, el hincha en algún momento aflora Eso puede darse situaciones como mismo en infantiles que por ahí el policía que ponen es padre a alguno de los chicos o es más hincha que todos los padres juntos Entonces ante una situación extrema, bueno saber cómo va a reaccionar ese policía Si te está para cuidar a vos o si está para ser un hincha más Entonces por ahí hay veces que hay que manejarse y también ser muy psicólogo en cuanto a situaciones límites Con tanto, también se ven partidos de primera cuando hay suspensiones Y que se detiene el juego momentáneamente y ya el juego no pasa a ser el principal protagonista Sino que toda la tensión está en otro lado y bueno Y son momentos claves, decisiones que el árbitro tiene que temar y sumar un montón de cosas Más allá de lo que por ahí dice un papelito de que parar ante esta situación, suspender ante la otra Bueno, hay muchas cosas que hay que empezar, donde por ahí de algo chiquito se puede hacer algo muy grande para peor Se han dado casos de que han expulsado al médico Por ahí que en divisiones infantiles el médico es de una salita de la zona, ni siquiera es pago por el club O sea, el club le paga para que venga esa tarde a cubrir los partidos y salta en contra del árbitro Y bueno, hay que terminar expulsándolo y se tiene que quedar del otro lado del alambre hasta por si se lesiona algún jugador Vos hablaste de psicología de alguna manera ¿Cómo es el hecho de, o sea, el árbitro por lo que se percibe y se ve y realmente es una persona muy solitaria Y atacada por todo el contexto de alguna manera ¿Cómo es la sensación de tener ese poder al menos durante 90 minutos? Personalidad de árbitro hay un montón En cuanto al poder que nos puede llegar a dar el reglamento Lo va a manejar de acuerdo a la personalidad de uno O sea, las herramientas están Pues de acuerdo a cada uno, las sabrá utilizar Por ahí en demasía O en poco término Y ese poco término en demasía queda también en cuanto a la personalidad El que lo está jugando también Si vamos a poner a uno de la misma personalidad, va a estar bien Si vamos a poner a uno que es muy riguroso, si va con un poco riguroso va a decir que está mal Y viceversa Es todo muy relativo en cuanto a eso Hay que buscar por ahí el equilibrio a la hora de buscar O sea, ni un extremo ni el otro Ni el muy riguroso ni el más blando van a ser los mejores Siempre estar en el medio de los dos La aplicación de la ley es subjetiva obviamente Es una condición humana supongo Sí, sí, sí Es complicado No todos pensamos igual Ni en ningún ámbito O sea, todos tenemos distintas mentes, distintos pensamientos Y razonamos lo mismo de distintas maneras Es bueno que haya heterogeneidad entonces en el arbitraje Sí, sí, o sea Es evidente que va a haber No todos los árbitros van a poder una misma sanción Sacarla de la misma manera Ahora, como tipo que es un ser humano Que está en definitiva dirigiendo un juego Que también es de azar Al margen del reglamento y lo demás Nunca, esto es para los dos, ¿no? Obviamente Nunca les dio ganas, por ejemplo De pegarle una piña a un jugador Porque los volvió locos O no sé O no, una cuestión de piel con un jugador Más que como jugador, como persona, ¿no? Sí, no, no, a mí jamás Yo sé que la pregunta es jodida No, no, no Pero el día que me surja eso Digo, no, no es para mí esto O sea, no Creo que por lo menos a mí no Hay veces que una protesta O una putea fuera de lugar Te hace un poco el partido Donde te pone a pensar que El que te está puteando afuera Sin razón y queda aislado Una actitud por ahí fuera de lugar Y bueno, por ahí te va del partido Pensando qué es lo que te está queriendo decir O por qué se manifiesta de esa manera Es lo que me pasa a mí Así de agredir a jugadores He tenido problemas Pero una vez que lo ha tenido O para buscar revancha Contra el que expulsa O el que sea El único caso que vi fue Que mostraron ahora El árbitro japonés Que lo corrió Y le pegó atrás a un jugador Pero nunca lo había visto La verdad que No sé qué habrá pasado Y claro Que lo hizo reaccionar así Lo sorprendí de por día En cuanto a la puteada Además uno está más Ya no le da bolilla El tema de la puteada No Le rebota Entonces queda por ahí Una La protesta aislada O la cargada aislada Por ahí queda más Uno la registra más En el partido Que la puteada La puteada ya Ya queda aislada Hasta igualmente El tema del escupitajo Que va contra el alambrado En cancha cortita Que bueno Para mí es como un acto de violencia Pero bueno Es parte ya del folclore Y espero que algún día se cambie Pero bueno Por ahí el tema de las De las bromas Así queda más Uno más marcado Y por ahí lo individualiza Más rápido Quién es el que está Con el tema de la broma Que el tema Que putea Que putea por ahí Uno ni se percata Quién es Pasa a ser uno más Pero el tema de la broma O el momento justo O la palabra justa Que lleva a la risa O al chiste Durante el partido Queda más marcado Hay tipos que te hacen Todo un seguimiento Que por ahí te joden Todo un partido Y hay gente Y hay gente Que del momento Que vos estás a la cancha Ya te está persiguiendo Porque no sé Algún defecto Algo te va a encontrar Y bueno Y te persigue Hasta que termine el partido Como tal otro Que se pone del alto De la cancha Y a cualquiera de la terna Lo vuelve loco Lo agarró uno de punto Y lo vuelve loco Pero o sea Sin mala intención Si no Y mismo la terna Mientras se está Diputando el partido Con miradas cómplices Lleva la risa Entre el árbitro Con los líneas Y demás Que después Se termina En el vestuario O en la charla posterior Cuando se hace el informe Queda mejor Ese tipo de Chances Ese tipo de cargada Que Bien hecha En el momento justo Que el tema de la puteada Ahora ¿Qué pasa cuando te puteas Toda una cancha? ¿Más abstracto? Lo difícil por ahí A la hora de los insultos Así cuando Es generalizado Es que a uno Le entre la duda O sea Uno por supuesto Está firme en la decisión Que tomó Y claro En lo que tomó Pero al escuchar Tanta gente Por ahí Insultándolo Y todo Donde le llega a entrar El tema de la duda Es muy difícil Porque esa jugada Le entra a quedar en la mente Pero Habré estado bien ¿No? Entonces eso hay que Ahí es donde hay que Por ahí Actuar con la psicología Y olvidarse Y no escuchar A la gente De afuera Darles continuidad Al juego Claro O sea Lo que te genera la duda Es que tanta cantidad De personas Claro Pucha Habré Habré cobrado bien O sea Esa vendría a ser La duda Que crea uno Pero Que hay que tratar De zafar de eso Ahí Instalar la psicología En ese momento Vamos a cambiar de plan No, no Estamos sentados Él es Esto cuando no es la visitante No es kilowohnbo Esa chamada